Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han aprobado varios expedientes. El primero de ellos a propuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por el que se aprueba el decreto que crea la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios en Castilla y León. Un paso más en la flexibilidad, en la estabilidad del sector agroganadero, agrario y agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Tres objetivos claros. Perseguimos con la creación de esta Junta de Arbitraje y Mediación, que tendrá dos secciones, sección de arbitraje y sección de mediación. Tres objetivos, como digo, vinculados, en primer lugar, a agilizar la resolución de los conflictos que puedan surgir entre las partes contratantes. Reducir, por lo tanto, los costes que conlleva la resolución cuando, en este momento, se están judicializando este tipo de procedimientos. Y, además, implicar directamente a las partes en la solución del conflicto. Siempre es más sencillo si participan directamente que si son terceros los que, en el ámbito judicial, tienen que dirimir este tipo de cuestiones. La Junta de Arbitraje y Mediación se puede apoyar, además, ya en este momento, de los diferentes instrumentos que se han ido creando a lo largo de la legislatura para dotar de información y de transparencia al sector agrario y agroalimentario. Desde la propia forma de trabajar en plataformas de competitividad, en la que se establecen relaciones y conexiones que han permitido, entre los diferentes agentes de la cadena de valor, el que hay acuerdos y tener en cuenta las relaciones contractuales y la existencia del propio contrato en las relaciones comerciales, hasta el observatorio de precios, en el que ya hay más de 40 productos con los precios publicados y actualizados permanentemente en la página web, o la creación del defensor de la cadena, que, además, será quien presida esta Junta de Arbitraje y Mediación que se crea en el nuevo decreto. Se establece el procedimiento, como decía, con dos secciones, sección de arbitraje y sección de mediación, compuesta, además, por profesionales expertos acreditados en la labor de mediación, que, como saben, son figuras oficialmente reconocidas y con una formación muy específica. De hecho, la sección de arbitraje estará formada por dos vocales. Se renovarán cada cuatro años estos dos vocales. Uno de ellos estará en representación de la Asociación para el Fomento del Arbitraje de Castilla y León y un vocal en representación de la Corte de Arbitraje de Valladolid. La sección de mediación estará formada también por dos vocales, también con una renovación cada cuatro años, en la que formarán uno de ellos, como representante de las delegaciones de la Asociación Española de Mediación que esté en Castilla y León, y otro en representación del Instituto de Mediación de Valladolid o en su defecto de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid. Por lo tanto, un nuevo instrumento del que, a partir del momento de entrada en vigor de este decreto, podrán utilizar los agricultores y ganaderos en sus relaciones comerciales. Además de la puesta en marcha de este decreto, también la Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación una ayuda de 150.000 euros que permitirá la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales en el polígono industrial de Villarejo de Órbigo, donde la mayor parte de las industrias tienen vinculación con el sector agroalimentario. La Consejería de Presidencia ha presentado dos expedientes para su aprobación esta mañana en Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por el que se aprueban las modificaciones en la relación de puestos de trabajo, de personal laboral y laboral fijo discontinuo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Se trata de adaptar las plantillas de este tipo de personal a las necesidades que se vienen detectando en materia de prevención de incendios, fundamentalmente deriva, como saben, de un acuerdo del diálogo social, negociaciones sindicales previas a estas reformas que se aprovechan para adaptar los puestos que estaban creados a las funciones que están desempeñando tanto el personal laboral como el fijo discontinuo, ajustes, por lo tanto, técnicos en las plantillas. También la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación el apoyo económico de 230.000 euros para diversas actuaciones en ocho municipios de la comunidad. El Ayuntamiento de Villamañán recibirá 40.000 euros, el Ayuntamiento de San Emiliano 43.995, el Ayuntamiento de Campaspero 20.000, el de Carpio 30.000, el Ayuntamiento de Candelario 15.000, el Ayuntamiento de Montejo 35.000, el Ayuntamiento de Riaza 20.000 y el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos 35.000, todos ellos para atender diferentes actuaciones en los núcleos correspondientes. Asimismo, se ha autorizado a la consejera de Economía y Hacienda para la resolución y liquidación del contrato de urbanización del Parque Tecnológico de Burgos a fin de poder finalizar las obras. Como saben, la empresa que lo tenía adjudicado está en concurso de acreedores. Ha habido que esperar a que el administrador concursal diera los pasos oportunos y se dieran las circunstancias administrativas que permiten liquidar en este momento este contrato y poder abrir un nuevo periodo que lleve a la redacción del proyecto para finalizar las obras del Parque Tecnológico en Burgos cuanto antes. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación, el primero de ellos para adquirir el soporte técnico necesario e impulsar servicios y aplicaciones de gobierno abierto entre los profesionales de SACIL, 769.375 euros en la anualidad 2018 para adquirir el equipamiento de servicios y aplicaciones necesarias para este fin. Asimismo, se ha aprobado la renovación de los sistemas de computación en red hospitalarios, 673.565 euros y la inversión de 4,4 millones de euros para la limpieza de los centros de salud del área de León durante tres años en este caso. Además de la adquisición de suministros sanitarios para los centros de Palencia, 900.000 euros, dos expedientes, 640.159 para suministros de apósitos y 264.848 para diverso equipamiento en los centros dependientes tanto del complejo asistencial universitario como los centros de atención primaria. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado cinco expedientes, el primero de ellos para aprobar una subvención de 431.000 euros a empresas de transporte de viajeros desde Ávila y Segovia hacia Madrid. Como saben, forma parte de ese convenio en el que se apoya de una forma muy importante el transporte de personas entre las provincias de Ávila y Segovia y Madrid garantizando el domicilio en nuestra comunidad autónoma. En el periodo subvencionado se han emitido un total de 3.878 bonos, de los que 3.122 han sido para adultos y 756 para jóvenes. Por lo tanto, un apoyo importante para estas personas. Asimismo, se ha aprobado la prórroga del Seguro Colectivo de Accidentes para el personal del operativo contra incendios forestales, 425.278 euros, que permiten la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019. 785.000 euros se han aprobado para la restauración de escombreras en varias localidades de la provincia de Valladolid. 43 escombreras ubicadas en 25 localidades de esta provincia permitirán eliminar totalmente las escombreras existentes en este momento. Una subvención concedida al Ayuntamiento leonés de Crémenes por valor de 100.000 euros para rehabilitar la antigua casa consistorial de Salamón, perteneciente a la localidad de Crémenes, León, como decía, en la que está el aula de la naturaleza. Se han declarado de emergencia las obras de reparación de 116 viviendas en Aranda de Duero, Burgos, con un presupuesto que asciende a 55.970 euros. Y, finalmente, la Consejería de Educación ha presentado para su aprobación una subvención a la Federación de Autismo, Fundación Personas, Asociación Aspace León y AMPA del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza, en Segovia, para poner en marcha el programa de respiro escolar, para mantener la actividad de este programa, 168.000 euros, que permitirá a 200 escolares que tienen algún tipo de discapacidad asociada, poder, en periodos no lectivos, acudir a centros escolares y tener, por lo tanto, sus familias, este apoyo de respiro escolar. Estos son los expedientes que esta mañana se han visto en el Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, a su disposición, como siempre. Sí, el presidente de la Junta anunció ayer en el Pleno la reunión con Pedro Sánchez para el 27 de noviembre. Habló de tratar financiación autonómica y atención a la dependencia. No sé si han avanzado, que otros temas van a llevar a esta reunión. Sí, desde luego. El presidente de la Junta lo primero estaba esperando y deseando tener fecha para esta reunión. Ya tiene fecha la reunión con el presidente del Gobierno, con el señor Sánchez. Y lo que va a llevar es todo aquello que realmente necesita nuestra comunidad autónoma y nos preocupa en Castilla y León. Mucho de ello fruto también de los acuerdos de comunidad, suscrito con otros grupos políticos y que, como saben, el presidente compartió en su momento cuando pensábamos que la reunión iba a ser inminente. Temas los conocen perfectamente. En primer lugar, todo lo relacionado con las infraestructuras, infraestructuras viarias, infraestructuras carreteras, las autovías, infraestructuras que permitan tener agua suficiente en el territorio, almacenamiento de agua, infraestructuras vinculadas al regadío, infraestructuras de conexión digital, también ese programa de conexión digital desde los centros educativos en los que estábamos trabajando hasta este momento. Financiación autonómica, lógicamente, además de la necesidad de que se cambie el modelo y de que el modelo de financiación aporte fondos suficientes a la comunidad autónoma como para poder mantener los servicios esenciales, al menos cubrirlos y seguir trabajando en las diferentes áreas, también se hablará de la financiación inmediata, no solo el modelo de financiación, que esperemos que realmente se active esa comisión y podamos tener un nuevo modelo de financiación autonómica pactado, sino también la financiación inmediata y la financiación de servicios que vemos que parece que están en ese acuerdo con otros grupos políticos y que no sabemos en qué va a terminar, como es precisamente el tema de dependencia del que ayer se hablaba en el debate en el Parlamento regional. Lógicamente, el tema de la despoblación no puede ser de otro modo. El tema de la política agraria común, también debatiéndose en este momento y saber la posición real que hay desde el Gobierno respecto a lo más importante y es la financiación que van a recibir agricultores y ganaderos después de la reforma de la política agraria común. Según, lógicamente, se hablará de energía y se hablará de la transición energética, ver cómo se va a hacer esa transición. Parece que la minería, lógicamente, con lo que hemos visto durante estos días, ya no hay mucho de qué hablar, pero sí de las térmicas, queremos saber. Y el presidente planteará plazos, planteará si se va a aprovechar o no el tiempo que da la Unión Europea para hacer una transición justa, qué va a ser de ese mis energético, qué porcentaje se puede tener en cuenta de cara a lo que va a ser el futuro del carbón. Y, lógicamente, de política industrial, que es quien genera la actividad económica y también temas de cohesión nacional. Yo creo que es importante que el presidente de la comunidad hable con el presidente de gobierno de las grandes competencias que tiene esta comunidad autónoma, pero que, en buena medida, dependen de la cohesión nacional. Y estamos hablando de temas como el pacto por la educación, de temas vinculados a la sanidad. Y estamos viendo los problemas que hay con la falta de personal sanitario. Por lo tanto, un conjunto de temas con los que hablar del presidente de gobierno, problemas de comunidad en los que Castilla y León tiene especial interés y que serán el objeto del presidente de la Junta en esta reunión. La Junta no presiona a nadie. Hasta ahí podíamos llegar. Lo que hacemos es trabajar para buscar el equilibrio entre los agentes de la cadena de valor, trabajar fundamentalmente con el sector primario, como bien sabe, para que ya este año hayan tenido en el sector del ovino contratos anuales, cuando no lo hay en ninguna comunidad autónoma y no lo ha habido históricamente en la comunidad de Castilla y León. Es cierto que se abrirá el momento de las negociaciones, que desde la Junta de Castilla y León trabajamos con unos y con otros, buscamos el consenso, buscamos los acuerdos entre las organizaciones de productores representantes de los ganaderos y la industria, que en este momento son quienes deben negociar los contratos a largo plazo. Nosotros no podemos hablar de precios, pero sí hemos trabajado durante todo este año, como bien saben, para poner medidas que ayuden al sector a ser más competitivo, a reducir los costes de producción. Estamos hablando de incrementar la producción media por explotación y se ha incrementado casi un 14%, exactamente igual que la producción media por oveja. El hecho de que la Administración esté trabajando con la industria y con los ganaderos para habilitar el sistema de contratos le da estabilidad hasta el punto que, si en el año 2015 eran un 33% los ganaderos que vendían bajo contrato en el año 2018, es el 85%. En este momento hay que negociar, hay que seguir hablando con la industria para mantener, en primer lugar, esos contratos anuales y, en segundo lugar, que el precio anual de ese contrato, lógicamente, sea lo mejor posible. En eso, desde luego, trabajaremos, como hemos venido trabajando hasta ahora, con todas las partes, con los ganaderos, con la industria y con la distribución. Hace poco firmamos un convenio, precisamente, por el que la distribución se compromete a tener en cuenta, precisamente, ese beneficio para el ganadero en los productos que se distribuyen. ¿El próximo lunes participa usted en Madrid en los servicios informativos? ¿Es un saludo avanzado en los participantes de la distribución? Hombre, el lunes lo anticiparemos. Lógicamente, creo que es importante participar en Madrid en un foro nacional, poniendo en valor lo bueno que tiene el sector agroalimentario de Castilla y León, el gran trabajo que hacen agricultores y ganaderos cada día para que podamos tener los mejores productos y ser la despensa de Europa en productos de calidad. Bueno, el Parque Tecnológico de Burgos, como saben, se inició en el año 2009 con un acuerdo, diferentes avatares, recursos por parte de uno de los ayuntamientos, resoluciones, el concurso de acreedores en este momento. La idea es elaborar ya el proyecto y licitarlo en el menor tiempo posible. Por lo tanto, lo que duren los trámites administrativos y la conclusión de las obras. Sobre el tema Vestas, la propuesta de poder adquirir la propuesta de León por parte de una OSEC de Salud, ¿para qué uno de los dos que ofertábamos en ella o cumplía el lanzo para que le diera algún tipo de respuesta? ¿Ayer, por lo tanto, la propuesta de León, ¿hay alguna novedad? No, realmente ayer la propia consejera lo expuso en la pregunta que tuvo en el debate, en las preguntas de actualidad. La Fundación Anclaje tiene un grupo empresarial que realmente está dispuesto a comprar Vestas, a generar actividad económica en el entorno. Lo que se está haciendo es apoyar a esa empresa. En primer lugar, tendrá que ser la comisión de seguimiento que se creó en el ministerio quien apruebe y quien conozca esta operación, Vestas quien venda a este grupo empresarial y la Junta de Castilla y León, en su interés y el impulso que le quiere dar a este proyecto, cuanto más ágil, mejor, lo que hará será plantear un plan de reindustrialización de modo que se considere estratégico para la comunidad autónoma este proyecto y pueda ser lo más ágil posible. Pero el primer paso todavía se tiene que dar, que es precisamente la compra de Vestas por el grupo empresarial que en este momento está dispuesto a hacerlo. No tiene por qué no darse lo que es el carácter estratégico, la declaración de carácter estratégico es voluntad de la Administración autonómica que es quien está acostumbrada a hacer este tipo de cuestiones con otro tipo de empresas. Ustedes saben perfectamente que cuando hay una situación empresarial que lo requiere, desde la Junta de Castilla y León, habilitamos todas las posibilidades legales para poder hacerlo. Bueno, la expectativa es, en primer lugar, que se apruebe la ley e intentar, además, que se apruebe con todos los apoyos de todos los grupos que están en la Cámara. No se entendería otra cosa teniendo en cuenta que precisamente han firmado un pacto por la fiscalidad en el que lo que se pretende por parte de todas las izquierdas es subir los impuestos. ¿Qué mejor forma de manifestar este interés que apoyando un impuesto precisamente a los residuos radioactivos? Creo que durante esta mañana podremos ver la coherencia y el apoyo que realmente tiene un impuesto como este para los intereses de los castellanos y leoneses, recaudando más. Primero hay que generar el impuesto y después poderlo hacer efectivo en los plazos. ¿Ya se hace efectivo en los plazos? Todavía no conozco los plazos. Sí, sí. ¿Puedo preguntar cómo la situación en la S ha abierto la atención de división fiscal y el Congreso de la Diputada Posteral? ¿No se puede ver toda esa situación que ha sido una de la S o de la S o de la S? ¿De Villarejo? De Villarejo, de Órbigo, es de lo que hemos hablado en el Consejo de Gobierno, para aprobar una subvención. Sí, yo le quería preguntar, finalizado el plazo para la convocatoria de subvenciones para las mancomunidades, además de no haberse presentado demasiadas peticiones, de las pocas que se han presentado, solo una corresponde a un ayuntamiento del Partido Popular. No sé qué valoración se puede hacer desde el Gobierno de la Junta. Pues, la convocatoria estaba a disposición de todas las entidades, la han solicitado los que han considerado que necesitan ese presupuesto para poder realizar actividades. Por lo tanto, entendemos que, estando abierta, habiendo ampliado el plazo, no se trataba de una convocatoria política. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna valoración política, más allá de la necesidad de esa financiación que ha sido determinada por la solicitud o no de determinadas entidades. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Gracias. Gracias.